¡Hey! Muy bien, estufa, ¿quién está comentando? Yo os traigo un nuevo vídeo, estamos con más Call of Duty Móvil y aquí tenéis el arma más deseada por todos. Un arma que, bueno, conseguí en suministros la temporada pasada y por lo visto es una de las favoritas de la comunidad, es la más votada en la comunidad en una votación que hicieron y se supone que el día de hoy le iban a poner como para comprar en tienda de créditos o por algún lote o algo pero no la he visto por el menú, así que igualmente tenía este vídeo pensado para el día de hoy porque sabéis que estoy colaborando con Activision para algunos vídeos promocionados y este es uno de ellos así que muchísimas gracias a Activision por ayudarme con el contenido y nada, pues simplemente eso, decir que a ver si la ponen, es un arma bastante exclusiva la verdad pero es que es muy buena porque la Manowar es de las mejores armas del juego tanto en Battle Royale como en multijugador, sobre todo diría más en multijugador y luego aparte de eso, la mira que tiene es súper limpia, además el diseño del modelo es súper chulo y no sé, la Manowar con accesorios buenos pues es una auténtica bestia así que os voy a dejar una partida pública de Ruz Calabaza que ha sido una locura, o sea, estaba lleno de gente normal jugando una locura de matanza, de rachas, de todo y luego pues un poco de Battle Royale de Alcatraz para ver qué tal va en Alcatraz este arma que no me ha ido del todo mal, pero creo que hay mejores igualmente así que nada, espero que os mole gente, al lío ah, me acaba de meter en una partida empezada eso es bueno, bueno, una Origin por ahí, espérate creo que la Origin viene por aquí ahí está la Origin está todo el mundo campeando en el fondo o qué la verdad es que este arma mata súper rápido, eh eh, tengo uno detrás eh, ¿eso era un enemigo? ¿por qué me ha nacido ahí? acabo de flipar en colores ay mía, cómo mata este arma, chavales cuidado con la Origin, cuidado con la Origin madre mía, no doy abasto, no doy abasto eso es nuestro voy a subir, corre vale, voy a meterme aquí esto es una locura en Rust, eh no paras me gustaría tener el láser táctico para apuntar todavía más rápido con la Manowar pero bueno, me sirve hay uno por ahí vale, me voy a ir por aquí ahora igual esto me la estoy jugando un poco cúbrame, cúbrame vale vale, está muerto veo también al Tez y para atrás tiene una torreta también, ¿no? por ahí tienen torreta sniper lo matamos y tenemos la nuclear madre mía, tú, qué locura eh no he dado tiempo a dispararle estaba recargando madre mía, qué locura vamos a darle caña joder, macho no me van a dejar tirar la nuclear en serio bueno, es que tardo media hora el problema de esto es que tardo media puta hora en tirar la nuclear y me van a pillar tirando la nuclear todo el rato así me dejan tirarla ya son 120 calabazas en Rust vale voy a tirar el helicóptero mientras nooo mira el pre-editor a cámara lenta madre mía, tú, la nuclear, cómo suena la virgen detrás vale, buena helicóptero mata tengo otro helicóptero que este mapa es, o sea con tantas calabazas que hay que pillar es locura, ¿no? creo que se han pasado un poco tú, va increíble la manowar o sea va increíblemente bien a ver, vamos a tirar otro helicóptero por aquí bueno, yo soy feliz yo me saco mi nuclear pero vamos, que si sale otra mejor que mejor madre mía qué matanza tú no puedo para tirar cosas qué reventada ola están muy tocados los dos au mata muy rápido, eh todavía no puedo tirar el helicóptero voy a tirar otro UAV vale me gustaría subirme al top de nuevo pero va a ser complicado va súper bien este arma, tío por eso digo que la quiere todo el mundo porque es que es un arma que va súper bien este no se pone que se ha muerto va increíblemente bien este arma firme aquí igual me la juego viniendo por aquí arriba pero bueno el sniper fuera mierda, me he caído vale muy por atrás me he quedado sin balas pues sí me he quedado sin balas oh, qué cabrón ha puesto una torreta ahí vale oh, me matan de arriba, ¿no? es que me ha matado arriba, ¿no? es que no lo sé no veo la FIZ ha puesto una torreta en mi cara el cabrón es que 80 torretas, tío la gente es muy pesada con las torretas os lo juro, eh otra vale, pues esto por aquí bueno, estamos a punto de ganar ya vamos a tirar esto la torreta sigue activa están en el fondo del mapa hay uno ahí creo que tienen puesto una ¿cómo se llama? una barricada voy a meter una mina tienen un trofi también y la va campeada ahí dentro, ¿no? con la barricada, tú es que hay una torreta ah, vale, se ha salido que susto, coño ah, que tenemos uno detrás esa ha nacido ahí, ¿no? que no se puede ver es que esto es una locura de mapa no se puede ver con la killcam por aquí tengo gente son prácticamente todos humanos hay muy pocos bots en esta partida cuidado con el cazador vale me da la locura de partida, tú chopper una dos tres adiós chopper vale nos podemos mover por aquí oh, mierda lanzallamas por ahí, ¿no? ahí hay uno oh, mierda no tenía balas no había recargado no le puedo dar ahora sí misil, misil madre mía, hemos ganado qué locura de partida, chaval qué locura de partida cuántos no sé cuántos he matado, vale pero si me llega a poner aquí el beetle le reventaba, ¿eh? bueno, de hecho acaban de tirar un beetle ellos puede ser, me ha parecido escuchar no tengo ni idea es una locura, ¿vale? así que bueno, vamos al catraz la mano igual es que va increíblemente bien es una diosa o sea, es que mata súper rápido pero bueno, vamos a probarla a ver qué tal en battle royale vamos, miente a ver qué tal está el catraz somos solo dos pero bueno mejor más que es para mí voy con sidori nosotros sidori ya sabe dónde vamos, ¿no? vamos al medio lo que pasa es que ha salido un poco torcido pero bueno yo me voy al medio, sidori, no sé tú pero yo me voy aquí a matar como siempre yo soy un macho aquí suele haber armas así que voy a caer por aquí en esta esquina suele haber armas pasa que no me ha salido ninguna ahora, ¿no? ah, qué bien, qué bueno las armas, ¿dónde están? sé que hay veces que no carga las texturas y no veo las armas en el suelo pero estaría bien encontrar algún arma, la verdad que no hay armas, ¿en serio? me estoy poniendo nervioso que no hay armas en el tejado, ¿hola? ahora sí tío, a ver si mejoran lo de la carga de las texturas porque telita, ¿sabes? he pasado por encima de un montón de cosas y no me ha cogido nada en teoría, aunque fuesen invisibles debería haber cogido eh, bueno dejémoslo ahí a pillarme la QQ9 igual me renta más que la HG40 ahora mismo y esto es una KN prefiero la Chevra de momento por el momento voy a pillar las balas que se nos ponen nerviosos esas no eh, gancho bueno, puede estar bien para rotar esto es una Origin, no voy a pillarme las balas no ha caído nadie en el tejado voy a bajar porque está habiendo vergasos abajo y me estoy perdiendo los vergasos ¿cómo me ha puesto, no? ahora pillo cosas primero a rematar que luego me decís que me roban kills y estoy nerviosos también una kill no sé dónde ah, vale, me la han rematado digo, este es, ¿no? eh, vamos a pillar algunos mods por aquí algunas balitas modificador OP a pillar más balas es que no las pilla solo cuando tengo no sé cuántas no las pilla solo voy a meterme esto mientras ah, me voy a dar una kill del de a la izquierda creo que no la había rematado vale, necesito pillar un blindaje del 3 y el drop está viniendo ya así que en cuanto pueda voy a por la manowar y jugamos con la manowar mira, un blindaje del 3 la acabo de ver siempre suelen spawnear por aquí por medio por eso caigo o sea, caigo aquí por acción y porque hay un montón de loot por las dos cosas y porque ponen buena comida dejar de pelearos ah, por cierto ayer maté la chuga fría creo aquí en Battle Royale tengo miedo tomará represalias se unirá a mis partidas públicas y me reventará la vida cuando menos me lo espere una mochilita viene bien ¿qué tal Sidor y Crack? ¿cuánto tiempo? ¿esto qué es? ¿legendaria? nope si es la legendaria o la épica me la pillo si no, no ah, el drop está ahí no hace falta ni que abra el mapa veo el gas el humo ahora voy ahora voy a pegarme o sea, que le emplee desde la manowar y si puedo ir a por la manowar ya voy a por la manowar además hay un tío aquí se está pegando con alguien, ¿no? ah, vale, sí para mí para mí a ver si alguien tiene un arma mejor que la mía de... a ver, que la Kukun V no es mala pero una épica o algo de eso vamos a poner esto y nos llevamos todo a ver, sé que tengo el Tempest y... oh, esto me viene genial para la manowar vale hiciste tu elección sí, ya he elegido, ya a ver, entonces para la manowar me viene bien esto esto se lo voy a dejar y el cargador también ¿por qué no? vale vamos, volandín ahora como tengo el gancho ¿cómo que no puedo utilizar la habilidad? ¿qué dices, borracho? ahora y no me engancho en la escalera así que soy un desgraciado eh, bueno 50 balas en la manowar está muy fresco sé que solo llevo 6 kills pero primero era prioridad eh, tener la manowar para jugar con ella, ¿no? ya que el vídeo es de la manowar a ver ese que está lejos uy, se ha ido calentito le he dado la cabeza, creo y le he ido a dejar una bala porque le he pegado 3 en la cabeza así que tiene que estar muy calentito vamos a por él ya me sale ah, no esta partida yo creo que hay más bots que en la pública de antes la pública de antes ha sido una locura, ¿eh? está lleno de gente tengo uno cerca se escuchan los pasos pero se escuchan súper mal de dirección, tío voy a ir a por él ahora sí, reventado y rematado como tenemos ahora más eh eh, amigo ¿tú eres un bot o eres un campero? porque estabas ahí metido en el armario y no sé qué hacías bueno, armario no sé qué es esto ¿nadie tiene un arma mejor que la mía de cerca? que no me quejo, ¿eh? o sea, yo ahora voy a jugar todo el rato con la manowar están cayendo para allá voy para allá bueno, ahí me ha quedado uno aquí eh, amigo, ¿dónde vas? no tiene ni blindaje sí que es verdad que cuando se mueven lateralmente es complicado pegar con armas de fusil de asalto y tal de lejos pero bueno lo voy a dejar ahí porque no creo que nadie me lo remate y voy rápido antes de que me roben más kills por aquí o sea, yo creo que ese tío no lo van a... no lo van a revivir la manowar aquí va muy bien pero creo que va mejor la AK o sea, en pública sí que noto que es una diosa aquí en el Battle Royale creo que sigue siendo de las mejores pero igualmente le falta algo es como que le falta un poco de precisión vale, ese lo he tumbado yo y este no sé si le habrá llegado a tumbar él porque le he dejado una bala sí, creo que lo ha tumbado él vale, pues voy a rematar aquí a todos y ya está ¿es está ahí tumbado todavía? no, es una planta pero estará por ahí tumbado, eh ahora me dará la kill ahí cae otro no he recargado bien ah, no, no es que no haya recargado bien es que tengo que lootear balas por primera vez me quedo sin balas, eh hostia saco algún nuevo momento vale no tienen balas me está cayendo todo el mundo en la cara ¿dónde tiene balas de AR? pues me voy a looter un momento en la cárcel madre mía que locura de partida, ¿no? a ver si alguno de los quemados tiene balas de casualidad, ¿no? tiene balas de SMG molaría como en el Warzone aunque puedas ponerte la ventaja totalmente cargado y tengas todas las balas en el arma cuando la pillas en 999 es la primera vez que me quedo sin balas en el arma principal también es verdad que no paro de disparar pero de momento no veo ninguna bala de AR veo gente pero no veo balas de AR balas de AR no hay a mí aquí vale, vamos a recargar tampoco me o sea, todas las balas que he visto menos un par me las he pillado así que veo más balas aquí vale, ya tengo ya tengo bastantes más es que ya tengo analgésicos de sobra no me hacen falta más estimulantes de estos se arma una una de vergasos por aquí increíble, ¿eh? una de vergasos el gancho está muy bugueado tengo que apuntar un poco más arriba para que me suba donde yo quiero ahí pero igualmente me caigo soy un desgraciado bueno, me voy para la zona voy a subir por aquí y me tiro es que la zona está ahí abajo, ¿eh? está Isidori cerrando como un puto amo subido qué grande Isidori ¿a quién dispara Isidori? para acá, ¿no? está disparando pero no le da mira, allá abajo hay gente aquí también hay un tío ¿eh? ¿dónde vas al drop? pillín caen muchos drops en este modo de juego, ¿no? el sonido está hiper bugueado se escucha súper raro, tío sé que lo tengo aquí delante pero lo escucho como por la derecha lo escucho por ahí pero sé que está aquí ¿quién va al drop? no, pilles el drop ah, ya hemos ganado solo quedaba ese, lol bueno, pues partida un poco extraña la verdad ha muerto muy rápido la gente, ¿verdad? o sea, ha sido una partida como muy rápida para ser alcatraz pero bueno, me gusta así que la mano war va muy bien yo diría que es más para cerca que otra cosa aunque evidentemente le puedes poner una por tres y le puedes poner también para que las balas vayan más concentradas mata muy rápido pero le falta un poco de precisión en mi opinión para la Battle Royale igualmente creo que está bastante bien así que nada se me gusta favoritos que viese para más gente nos vemos adiós